Cuando llegue el estribillo, retened Igual os pido también un poquito de ayuda Me la dais, ¿verdad? ¡Sí! Ha sido solo un segundo, pero has bajado la guardia Solo por ver esa cara, ha merecido la pena Usaré las que guardaba en la manga Si tienes sangre en las venas, sí Aunque circula despacio No eres el rey del mago Perdiste la corona en una tipa en un lavabo Y ahora te crecerás porque eres fuerte Me abandonarás aquí a mi suerte Y te equivocarás como haces siempre Niño escupido Y ahora te crecerás porque eres fuerte Me abandonarás aquí a mi suerte Y te equivocarás como haces siempre Niño escupido Son quejidos de dolor Ha sido solo un segundo Ya vuelves a tus andaras Me echas el humo a la cara Me citas para plantarme Y me retas doble o nada Ahora sal por esa puerta Como si hubieras vencido Ah, no sé bien qué enemigo Pero te pierdas las piernas Y tienes frío, frío Y ahora te crecerás Porque eres fuerte Y me abandonarás Aquí a mi suerte Y te equivocarás Como haces siempre Niño estúpido Y ahora te crecerás Porque eres fuerte Y me abandonarás Aquí a mi suerte Y te equivocarás Como haces siempre Niño estúpido Y ahora te crecerás Porque eres fuerte Y me abandonarás Aquí a mi suerte Y te equivocarás Como haces siempre Niño estúpido Y ahora te crecerás Y ahora te crecerás Porque eres fuerte Y me abandonarás Aquí a mi suerte Y te equivocarás Y te equivocarás Aquí a mi suerte Y ahora te crecerás Y ahora te crecerás Y ahora te crecerás